Hola, este es mi ranking de mis películas favoritas del 2022, puesto número 3, el gato con botas, el último deseo. La nueva aventura del gato fue espléndida, brillante, dinámica, con buen humor, el apartado técnico es impresionante, el desarrollo de personajes igual, pero todos, todos los personajes, la peli se las ingenia para que vayan en una sola narrativa, sí, flojeando con algunos para darle más importancia a otros, claro, es también por lo del factor tiempo, que siento que unos 15 minutos más de duración le hubieran ayudado mucho a la cinta, aún así hicieron un gran trabajo los involucrados, el mensaje. El mensaje, mi estimado, cada que aparecía este cabrón, me daba miedo, que en cualquier momento me matara al gato, lloré en varios momentos de la cinta, tiene corazón, la esencia clásica de los cuentos de hadas, uff, todo lindo, buenísimo, buenísimo todo, me la pasé muy cómoda en el cine, y mi calificación personal subjetiva es un 9 de 10. Recuerden que la versión completa de mi ranking se encuentra en mi canal de YouTube.